Y esta es Cuadra Madrid, Cuadra Madrid, que lleva la puerta número 6, Cuadra Madrid, Cuadra Madrid, Cuadra número 6. ¿Qué va a pasar? Cuadra Pruebes, que va a llevar la puerta número 2. ¿Qué va a pasar? Cuadra R.J. Cuadra R.J. Cuadra R.J. que va a llevar la puerta número 5. ¡Arriba! 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 Gracias. Gracias.